Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Todo el que quiera bailar Lo puede sacar su pareja Ya que mi cubo sabroso No es de aquí, viene de afuera Coserlo bien No lo pierdas Porque ese son que yo traigo Todos lo pueden bailar Coserlo bien No lo pierdas Porque ese son que yo traigo Todos lo pueden bailar Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Aquí todo el que lo oye Con todo mi corazón Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Los muchachos del conjunto Lo que yo traigo para gozar 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 Es un cubo bien sabroso Con sabrosura y demás Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso El tumbahito que traigo yo En el mundo el más sabroso Lo que yo traigo para gozar Es un cubo bien sabroso Este tumbao es pa' que recuerden aquellos tiempos en el corzo Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso Lo baila Luis, lo baila Jessy y también mi amigo Pozo Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso Oigan, perra, vine ese bailar, eso sí que yo lo gozo Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso Es que me goza mi tumbaíto, es mi lindo Puerto Rico Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso Los dominicanos dicen que mi tumbao tiene melón Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso Ay, qué rico, qué sabroso, yo te lo canto de corazón Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso No hay comparación conmigo, yo no soy alabanteoso Lo que yo traigo para gozar es un tumbao bien sabroso Un ritmo bien pegajoso Es un tumbao bien sabroso Hay tumbajito pa' aquí, tumbajito pa' allá Es un tumbao bien sabroso La verdad como lo gozo Es un tubo bien sabroso Gracias por ver el video